Fui el protagonista de la primera telenovela mexicana. Me peleé en un estudio de radio por no soportar las críticas. Maté a un hombre que entró a robar a mi casa y no quise reconocer a mi hijo hasta el día de mi muerte. Yo soy Julio Alemán y esta es mi historia. Si has escuchado la frase, la acción de un minuto puede acabar con la obra de toda una vida, pues casi acaba con la mía. En mis inicios era el galán de las telenovelas, pero la fama hizo que me volviera una persona bastante violenta y temperamental. En una ocasión golpeé e insulté horriblemente al crítico Alfredo Goudini, únicamente porque criticó el vestuario y accesorios que usaba en la serie Las tontas no van al cielo, acto que hizo que varios colectivos LGBT trataran de cancelarme llamándome homofóbico, ya que me metí con su orientación sexual. Otra polémica que manchó mi carrera fue no reconocer a mi hijo, el actor Julio Vega, quien afirmó ser mi descendencia 24 años después de que su madre se lo contara, nunca quise hacerme la prueba de ADN y acusé a mi propio hijo de querer aprovecharse del cáncer de pulmón que sufría para tener una herencia mía. Tanto Julio como yo compartimos pantalla en varias telenovelas como Las tontas no van al cielo, y la única condición que pedía para hacerme la prueba de paternidad, era que el Julio me mostrara su acta de nacimiento, donde afirmaba que yo era su padre. Astutamente pedí algo imposible, era llamado el galán del cine de oro, porque no solo actuaba en telenovelas, sino también en la pantalla grande, donde fui más reconocido internacionalmente. Mi amor al arte era tanto que no quería ser solamente una cara bonita, quería que me alabaran por mi actuación, y en algunas películas traté de desfigurarme el rostro, para que el público ponga atención a mi actuación. Participé en más de 200 películas con distintas actrices famosas de la época como María Félix. Además, tuve un impacto en la política mexicana, pues fui diputado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, y también líder sindical por los derechos de los actores. Fallecí en el año 2012, sin saber realmente si Julio Vega era mi hijo por mi soberbia y mi pésimo carácter. Y quién lo diría, Julio Vega falleció solo 4 años después del mismo cáncer que padecía, y su familia terminó odiándome.